¡Suscríbete y forma parte de esta gran comunidad! El hijo mayor de Vicente Fernández salió a su defensa luego de que este fuera señalado por supuesta homofobia. Vicente Fernández recordó el día que se enteró de que era víctima del cáncer y mencionó que rechazó un trasplante de hígado que resultó compatible tras considerar que no conocía el origen del órgano. El cantante explicó que por su enfermedad era importante realizar la intervención quirúrgica. Sin embargo, por temor de no saber nada sobre el donante, se negó a recibirlo, lo que desconcertó a los médicos. En la entrevista, Vicente Fernández mencionó Estas declaraciones causaron gran número de reacciones en la red, donde fue criticado y acusado de homofobia. Sin embargo, Vicente Fernández, hijo, salió en defensa de su padre y aseguró que el cantante es muy respetuoso con la gente e incluso les enseñó a él y a sus hermanos a no discriminar. En la entrevista, Vicente Fernández Jr. dijo Respecto a las declaraciones realizadas por el intérprete de la canción Estos celos, Vicente Fernández, hijo, aclaró que el trasplante de hígado no se llevó a cabo debido a otras cuestiones. En la entrevista, él mencionó Fue un momento desafortunado, pero no tiene ninguna especificación en contra de nadie. Fue algo que no se hizo porque la petición para ingresar a la lista para un posible donante duraba hasta siete meses y de ahí no hay vuelta de hoja. Había que esperar a alguien compatible, pero mi padre tenía una emergencia y se tuvo que realizar inmediatamente la operación. De hecho, el también cantante compartió que su padre incluso rechazó un riñón suyo, pues no quería que su salud se viera perjudicada. Él mencionó Pedí hacerme los análisis y dio positivo. Yo podía ser donante, pero mi padre, por cuidar mi salud, incluso más que la de él, preguntó los efectos secundarios y posibles errores que me podían afectar y no quiso, porque no garantizaban la operación al 100%. Finalmente, Vicente Fernández, hijo, aseguró que su padre goza de buena salud y está agradecido con su público, al que no discriminaría por ninguna circunstancia. Él mencionó Está todo muy bien, acaba de cumplir 89 años y estamos muy contentos por el estado en el que se encuentra. Estamos muy unidos y contentos por el éxito de todos. Dale like a este video y dinos en los comentarios qué opinas acerca de la fuerte declaración de Vicente Fernández. No olvides suscribirte porque subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. Gracias.